Soy Ariel Rec, tengo 33 años y vengo de Madrid, la ciudad que nunca duerme. Yo soy la hermana mayor, un año, de Killer Queen y vengo aquí a recuperar la corona que le robaron a mi hermana. Tiene que venirse a mi casa. Yo de esta segunda temporada soy la Rockstars. Ariel es por La Sirenita y Rec por toda mi profesión de cámara, youtuber, porque yo soy la reina de las redes sociales. Así que dale al Rec. Yo hago drag para que las nuevas generaciones tengan referentes del colectivo que yo en su día no tuve. Quiero que vean a Ariel como una persona que siempre va a estar ahí para lo que necesiten. Creo que mis puntos fuertes son la creatividad. Ahora mismo no caigo. La creatividad, el maquillaje y el maquillaje. Punto. Sé cantar. Bueno, sé cantar. Si Paulina Rubio puede sacar discos, todas podemos sacar canciones a día de hoy. Visto dura, sacudo mi... Espera. Ahora se me ha ido la letra. Ha quedado como un cuadro, ¿no? Creo que sería muy guay que una drag urbana se llevara la corona, porque no todo es purpurina y boas de plumas, sino también puede haber un poquito de chándal, zapatillas y rock and roll. Me estoy ahogando con esto. Vale, espérate que me ajusto. Mi nombre es Diamante Mary Brown. Tengo 26 años y nací en la República Dominicana, pero ahora mismo vivo en Madrid. Diamante es mi nombre de pantalla en Grindr, que eso significa que nada en la vida es gratis. Y Mary Brown, porque una de mis mejores amigas me llama la Mari Morena. Yo soy un diamante bien pulido. Eso de diamante en bruto, poco. De la segunda temporada yo soy la puta. Es que desde pequeña se me enseña que la que no es puta, no disfruta. Mi drag se basa básicamente en el escenario. Subirme al escenario y mover el culo como si no hubiese un mañana. Aparte, bailo muy bien. El reggaetón me corre por aquí. Por aquí, por donde ves por la sangre, por ahí me corre el reggaetón. Y también una de mis mayores capacidades es beber muchísimo alcohol. Yo no soy de hacer enemigos ni problemática, porque en eso se gasta mucha energía y yo prefiero dedicarlas en mover el culo. Sí, he venido a hacer amigas, he venido a pasarlo muy bien, he venido a vivir la experiencia y aprender, que es muy importante. Pero yo vengo a por la corona. Sí, no me quedo en casa haciéndome una ensalada. Mira esto. Tú ponle una corona, imagínatela. La corona así. Perfecta. Soy Drag Setlas, tengo 30 años y soy de la ciudad de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canario. Voy a durar más que Vulcano porque no es muy difícil durar más que Vulcano. El origen de mi nombre viene de la mitología atrusca y significa Dios del Fuego. Setlas es más que Drag Canario, es un drag súper internacional y me vengo a comer a todas estas que no tienen nada que hacer contra mí. Soy una drag 380, 360 y un poquito más. Mi drag es transgresor, es arriesgado y polémico. El mundo no está preparado para verme. Soy mujer, soy hombre, soy un monstruo, soy un alien, soy un bicho, un gusano, un maricón de toda la vida. Ay, los pendientes. Para mí la iconografía religiosa es mi símbolo, es una parte fundamental de Setlas y es en donde baso todas mis fantasías. He ganado dos veces la gala de la Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y no prometo ganar una tercera. ¿Quién es esa? ¿Eres tú? ¿Tú? ¿Lola de la polémica? ¿Sí soy yo? Yo soy la que en 2017 ganó en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria por representar a la Virgen y a Cristo Crucificado. Yo he venido a Drag Race España para hacerle ver a todo el mundo que el drag canario no son solo unas plataformas y unas plumas. La que puede, puede y la que no, te aplauda. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva y la potra. Ahora mismo estoy metido en un peso escuchando. ¡Calla, tío! No puedo ser tan cerda. Soy Estrella Estravaganza, tengo 25 años y vengo de Jerez de la Frontera, aunque vivo en Barcelona. Soy una expatriada. Me llamo Estrella porque soy la competencia directa de la puta del pueblo de mis abuelos, que era La Chispa. Y entonces así nació Estrella. Me tenía que poner un apellido en Facebook y entonces dije, pues Estravaganza. From the Legendary House of Extravaganza, porque soy extra por gorda y vagancia por floja. Yo soy de Jerez, como Lola Flores. Nací el 2 de diciembre, como Britney Spee y mi mayor inspiración es Divine. Así que si metes a las 3 en una batidora, te salgo yo. Estrella Estravaganza, la reina de la danza. No se baila, es mentira. Mis puntos fuertes yo creo que son la comedia. ¡Cállate, zorra! Y la naturalidad, sobre todo. Me considero una chica natural y preparada para la vida. Cantar, yo cantar, cantar. No canto bien, pero lo hago. Porque total, al final lo que importa es hacer reír a la gente. Porque la vida se mide en sonrisas. También soy filósofa. A mí el drag me ha hecho ser quién soy y ganar confianza en mí mismo. Aunque vaya vestida así que tú digas qué confianza, ¿no? Si esto es un cuadro armonteño. Tengo arte, tengo comedia, tengo humildad, simpatía, belleza, que también la tengo. En algún sitio, escondía, pero saldrá. Y ¿qué más tengo? Tengo un perro en mi casa. ¡Hasta otra! ¡Adiós! Me llamo J. Karajota y soy de Jerez de la Frontera, donde se comen las papas enteras. Tengo 18 años y vengo a arrasar en este programa. Mi drag es neofolclórico y tú dirás, ¿qué es neofolclórico? Pues una folclórica actual, si metes a Rocío Durcal en una batidora con un marciano, salgo yo. Y cómo me las maravillaría yo, que cómo me las maravillaría yo. Lo que yo tengo que no tiene nadie es arte de Jerez de la Frontera. Es flamenco, es volante, es peineta. Y lo llevo yo aquí a Drag Race España. Mis puntos fuertes son la comedia, el humor y comerme a todas las bichas que vengan a este programa. Mis puntos débiles son desfilar, son cantar, son bailar. Ahora, como Lola Flores, ni canta ni baila, pero no se la pierda. A Drag Race España he venido a comerme el tigre, a ganar la corona y ponérmela para irme de paseo por la Gran Vía monísima de la muerte y que me reconozca todo el mundo. Ser la primera drag gitana superestrella mundial. ¡Como me las maravillaría yo! Me llamo Yuriji Dercli y soy la muñequita cachonda de la temporada 2. Tengo 31 años, aunque no lo parezca, y vengo de Madrid, pero he crecido en Bruselas. Yo soy la pibón de la temporada 2. Yo soy una chica trans. Mis referentes drag son las minicas Baby Doll de los 60-70, las cantantes de ópera, las diosas grecorromanas y las mujeres empoderadas. Como yo. Mi drag es un homenaje al liricismo, a la ópera, al barroquismo. Una buena drag es como una rosa, divina, pero si te acercas, pincha. Mis puntos fuertes son el gamur, la voz y mi culamen. Suelen decir que es precioso. Yo canto lírico, canto ópera y lo mezclo con electropop. Yo tengo que ser la nueva superestrella drag española porque creo que soy el ejemplo de que todo el mundo puede hacer drag. Puede ser una mujer trans, un hombre cis, una mujer cis, lo que sea. Tú creas tu alter ego y lo compones como te dé la gana. Soy Marina, tengo 34 años y soy la diosa no binaria del underground de Barcelona. Marina a secas como las grandes, como Madonna, como Dalida o como Mina. No me identifico realmente con ningún género y a veces me identifico con los dos y a veces más como mujer, a veces más como hombre y a veces simplemente como diosa. Marina es moda, es cine, es intelectual, es conceptual, es storytelling, pero por encima de todo Marina es una performer total y el escenario es mi hábitat natural. El drag para mí es ahora mismo una exploración total y mi herramienta número uno para pasármelo bien. Mis puntos débiles seguramente sea todo el tema de la costura. Pero bueno, tengo muy buenas ideas y tengo buena percha, así que yo me pongo un trapito y ya tiro con eso. Lo que tengo yo que no tienen los demás es que ponga lo que me ponga, sé venderlo con clase. Yo tengo clase. El drag del futuro debería ser no binario y por eso creo que debería ser la siguiente superestrella drag española. Y también, obviamente, porque tengo talento. Yo he venido a Drag Race España a ganar y creo que es bastante obvio. Yo creo que soy la estrella de esta temporada. Que digan lo que quieran. Yo soy Marisa Prisa, tengo 28 años y soy 100% producto gallego. Yo soy Marisa Prisa, tengo 28 años y soy 100% producto gallego. Yo soy perra, pero no las de caminar sin las de ladrar. Alerta, chicas. Soy de un pueblo de la costa del Lugo de Galicia y soy el maricón y la travesti del pueblo. Vivía en Madrid y tuve que volverme al pueblo. La verdad es que fue un poco drama, pero la Marisa da mucho que hablar por allí, hace mucho show. Las señoras del pueblo me paran por ahí en plan, ay Marisa, el otro día no fui a tu bingo, porque yo canto el bingo. 6666. Si te agachas me la veis. Trabajo en la empresa familiar de mi padre que es de pescado. Aquí la Marisa tanto te limpia un congrio como te prepara un pedido para llevar de Bonito del Norte. Mi drag es un poco versátil. Señora de pueblo que intenta ser rica. Llevo como unos tres años haciendo drag. Empecé por una fiesta de Galicia que todo el mundo se viste de chica y dije yo, pues yo también, pa'lante. El reto en el que Marisa lo va a petar es en el de costura. Yo soy la cenicienta de la segunda temporada. La costura era que va a ir cosiendo los bajos de todo, verás tú. Así que, chicas, prepararos que la Marisa os va a dar un poquito de guerra. Tengo que ser la próxima superestrella drag porque creo que es una manera de visibilizar que las drag que estamos más ocultas tenemos mucho talento y se tiene que demostrar. Se avecina tormenta y como decimos en Galicia, se chove que chova. Mi nombre es Onyx, vengo del monte de Venus, Carabanchel y huyo del imperio intergaláctico. Temblar, humanos, que Onyx ha llegado. Mi drag yo lo defino como versátil. Es un drag que la gente no se espera, sobre todo. Creo que soy maestra en crear sol. Yo diría que soy la rara de la temporada. La rara, pero también un poco guapa y sobre todo seductora. Creo que no tengo miedo a nada. Lo único que tengo miedo es a dejar de ser fiel a mí misma. Lo que no soporto es la falta de honestidad. Aquí las cosas se dicen a la cara o si no, no las digas. Creo que mis puntos fuertes son que soy capaz de crear looks que nadie ha pensado antes y bueno, que soy bastante inteligente. Creo. Puntos débiles. No me suenan. Los alienígenas emiten sonidos por la boca, que los humanos pueden entender a lo mejor como gritos, pero en mi cultura los entendemos como canto. Es el himno de mi planeta. Lo que espero de esta competición es sobre todo disfrutar, pasármelo bien y poder enseñar el sinfín de fantasías que he creado para esto. Yo he venido a Drag Race, sobre todo a competir conmigo misma y a demostrar que las raras pueden llegar al final de esta competición. Ya es hora de que comience el reinado de los monstruos y que mejor reina para comenzarlo que yo. ¡Oh! ¿Sí? ¿Bien? Vale. Hola, gente guapa. Soy Samantha Valentine's y vengo de San Fernando, Cádiz. ¿Con la edad? Hola, gente guapa. Soy Samantha Valentine, tengo 35 años. Lo he hecho mirando la cámara esa en vez de a ti. Perdón. Mi nombre va por Samantha Young, de la serie CSO en Nueva York. Y Valentine por cariño, porque me gusta el Valentine. Si me gustase Lanjarón, sería Samantha Lanjarón o Samantha Biofruta o Samantha Stimel. No, Samantha Valentine. Es una tía que va como de guapa, pero no está muy higiénica de la cabeza. Me dicen que me parezco de vez en cuando a Cristina Aguilera. I'm so beautiful, so don't you bring me down. Llevo unos 15 años en el mundo del drag y últimamente me he hecho conocida gracias a la pandemia de mierda del COVID. Empecé a hacer directo, mis vídeos se hicieron virales. Y, cariño, pues aquí estoy en la Red España. El drag para mí, mi vida, arte, una expresión de arte más, diversión y a veces autoayuda. Me ha salvado de momentos chungos de mi vida. He actuado en despedidas, en comuniones. Me falta actuar en un danatorio. Ojalá se muera un amigo mío y actúe en su tumba. Me encantaría. Fantasía. He venido a Drag Race España a darlo todo, cariño. Mis puntos fuertes son la comedia, improvisar y ser muy espontáneo. Hola, Misai. Quiero mirindar, si no miriendo me muero. ¿Qué más te hago? ¿Eh? Soy Sharon, soy de Barcelona y tengo una edad que comprende entre los cierres de cero y cien años. Me gusta que cada uno decida. Bueno, pues se puede pronunciar, mira, tal cual se lee. Por ejemplo, Sharoné. Hay otros que me llaman Sharon, otros que me llaman Sharon. Y después hay gente que es muy del país y entonces me llama Charo. Porque es más fácil. Debajo de esta belleza diferente, pues hay otra belleza más diferente todavía. Sharon puede salir como de una película de Hollywood, como puede salir de una película de Aliens o también podría salir perfectamente de una película de pajares exceso. A ver, dos birras, por favor. Llevo haciendo drag desde hace más de 20 años. Uno de mis puntos fuertes sería la música o cantar en directo. Cuando él me prende en su brazo, él me habla todo mal. Yo veo la vida en rosa. Me gustaría ser la nueva superestrella drag española porque llevo muchísimo tiempo dedicándole mi vida y mi tiempo al drag. También me gustaría poder dedicar solo a mi madre. De alguna manera le ha costado mucho entender todo esto y siempre quiero estar en la primera fila. Y me gustaría ver su cara y que también lo disfrutara por mí. O sea, más que por mí, muchas veces también pienso que me gustaría hacerlo por ella. Hola, soy Benedita Bondage, tengo entre 19 y 60 años y vivo en Madrid, aunque soy de Elche, Alicante. La verdad es que tengo 30 años, lo que pasa es que unas veces me siento como una niñata de 19 años y otras como una señora de 60 recién jubilada. Soy sin ninguna duda la mujer barbuda de esta segunda temporada. Las otras barbudas son un poco toscas y un poco vulgares y yo creo que soy la más glamurosa, la más fina y la más bona, la verdad. Benedita se escribe con V porque viene de La Veneno y Dita de Dita Bondage. Las dos son muy grandes musas. Mi drag es muy moda, muy cabaret, muy guay. He estado en grandes eventos, macro discotecas, antros de mala muerte, restaurantes y esto era lo único que me quedaba ya por fin. Me gusta desnudarme, me gusta jugar con la sensualidad y sobre todo me gusta que se paguen. Lo único que hago es quitarme las bragas y no me ha ido mal y los fans es que me quieren. Mi punto débil creo que es sin duda cantar, odio cantar. No pienso cantar. Dame dinero. Tengo que ser la nueva superestrella drag porque debo muchísimo dinero. ¿Quieres que hablemos de eso? Espero que Drag Race me catapulte al estrellato que me merezco de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!